Hola amigos de todo el mundo, el día de hoy traemos la parte 6 de Escuela para Morir. Estoy transmitiendo de aquí desde el puerto de Cancún, Quintana Roo, México, dando justo hoy un taller de corte psicomental, también el corte de desparasitación. Vamos a hablar hoy en Escuela para Morir, en la parte 6, tres puntos muy importantes. Entonces, ¿dónde se encuentra realmente la memoria en el ser? Esa memoria que nos han dicho que está en el cerebro, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, frontal, etc. ¿Estará realmente la memoria ahí? La siguiente parte de este módulo que vamos a hablar es, en realidad, ¿cuál es nuestro proceso del espíritu cuando trascendemos? ¿Estará realmente el espíritu libre? ¿Estará realmente el espíritu fortalecido? ¿Estará libre de culpas y otras cosas? ¿Estará despierto el espíritu cuando desencarna? Y la parte tercera de este video es, quiero preguntarles a ustedes, Estaremos en un juego, opción 1, y así un videojuego de esos tipo metaverso, o opción 2, estamos en una escuela para aprender aquí y hacer un espíritu más maduro, más sano. Nos trajeron nuestros padres cósmicos, nos dejaron estos cuerpos en la universidad de escuela llamada Tierra Agua, porque vean que esto es más agua que tierra en este planeta. O opción 3, estaremos en realidad en un secuestro, viviendo un síndrome de Estocolmo, donde ya nos enamoramos de nuestro secuestrador, y ahora le llamamos Dios y le damos gracias todos los días por teneros aquí secuestrados. Comenzamos. Bueno, la primera parte es la de la memoria. ¿Y por qué quiero citar la memoria? Porque recientemente equipos de neurocientíficos han estado probando que la memoria no está en el cerebro. Nos han mentido una vez más. Entonces, hicieron pruebas en corredores de Fórmula 1, hicieron pruebas en bailarinas de ballet sobre hielo, y de muchos otros deportistas de alto rendimiento. Y observaban que los reflejos musculares y reacciones del cuerpo, si tenían que viajar por la red nerviosa central, el sistema neurovegetativo, la velocidad era mucho más lenta, si en realidad viajaba por ahí la señal, para todas las reacciones que hacían en los movimientos. Por ejemplo, un corredor de Fórmula 1 tiene que ir a 380 kilómetros por hora, hacer 50 reacciones en fracciones de segundo y todavía mantener todo, todo, todo en la concentración. Y no había velocidad suficiente para que el bus a través del cuerpo viajara, sino que más bien los científicos llegaron a la conclusión de que era a través del campo, en el campo morfogenético, en el campo de solitones. Ahí estaba realmente la interconexión, la información, y viajaba nuestra información, y se guardaba además allí. Ahora bien, en la bailarina de ballet sobre hielo, lo que ocurre es lo siguiente, cuando la chica tiene que saltar, dar vueltas y caer, y todavía estirar los brazos, y decir, wow, eso era más fácil que la información también fuera por fuera del campo, y se conectara todo rapidísimo, en forma cuántica, más rápido que la velocidad de la luz. Y entonces, les pongo un tercer ejemplo, un piloto de avión, en el momento que tocaba el volante del avión, el piloto se convertía a su campo morfogenético en todo el chasis del avión, en toda la carcasa del avión, y podía medir con mucha precisión la distancia entre las alas, y llegar y parquear el avión como si nada, ¿no? Entonces, decían los neurocientíficos, bueno, ¿qué pasa? O sea, si nos han dicho que la memoria estaba aquí, que acá tengo la de mi escuela, la de mi niñez, la de mi primera relación sexual, y todo eso, entonces es mentira, la información está en el campo. Entonces, este parte uno, de este video de Escuela para Morir, dice que cuando desencarne, te llevas esta información, y te la llevas en el espíritu. Por lo tanto, es muy importante lo que hagas en esta vida, la información que recabes aquí, te va a servir precisamente en el desencarne. Tú deberías estar hablando de estos temas con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con todo mundo, para decir, oye, cuando salgamos de aquí, exigimos nuestra información. Y si en esta encarnación se ha guardado, en el campo de tu espíritu, ¿qué no se habrá guardado de todas tus vidas pasadas, vidas paralelas, vidas en otros planos dimensionales? Y entonces, ¿por qué hemos sido insertados aquí, con tanto engaño? ¿Por qué la religión te quiere decir, se supone que son los buenos de esta historia? Entonces, como que aquí hay truco, ¿eh? Y precisamente por eso viene la parte 2 de este video. Cuando ya desencarnas, ¿estarás realmente ya totalmente libre? ¿Estarás viendo a tus seres ascendidos, y tú también serás uno de ellos? Yo creo que no. Yo creo que no, porque cuando desencarnas, sigues aquí dentro de este campo electromagnético, en un domo que está bastante predado, y lo que ocurre es que seguramente, no puedes trascender, y no puedes interconectar, toda la información de quién eres. Por eso eres engañable otra vez. O sea, la gente que platica, o me han confiado aquí, sus procesos de desencarnar, cuando han estado en un quirófano, cuando han tenido un accidente, que perdieron sus signos vitales, ¿qué crees que ocurría? Estaban confundidos. Y muchos desencarnados, mucha gente que es canalizadora, les contacta a los desencarnados, están muy perdidos. ¿Con qué? Con la información de este plano. Entonces, no creas que al desencarnar, ¡wow! te llega la iluminación de la nada. Eso no es factible. No te va a llegar la iluminación así. Entonces, tú debes tener muy claro que lo que aprendas aquí, te va a servir para trascender de una vez, y salir más allá del atrape electromagnético, iónico, sónico, y otro tipo de cosas de tecnología, donde han atrapado los espíritus que llegamos a encarnar aquí. Entonces, estate muy consciente de eso. ¿Qué has aprendido aquí? que has capitalizado de información para decir, ¡vámonos! Y la información es meramente rompe todas las creencias, y cuando dejes este cuerpo, mis consejos son los siguientes. Ya, no le debes a nadie, no tienes culpa de nada, no tienes karma que pagar, no tienes que regresar por tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus hermanos, o pagar el alquiler o el coche. Rompe todos los contratos, porque en esta dimensión se rigen las cosas por contratos. Y esos contratos son, en la cláusula X, son cancelables. Cancelables. Y por lo tanto, reinstalas toda tu información. Eso del túnel de luz y que me vuelvo a reinsertar, o que se te aparece Dios y te dice, mira, fuiste tan malo que ahora te reinsertas. No. Yo creo que no. Y no es necesario. Y si te reinsertas, que ahora sea por tu libertad, realmente, y porque quieras venir a este plano, así. A mí me llega la sensación de que yo elegí regresar nuevamente después de varias vidas aquí, pero ya para que a cierta edad empece a a decir algo no anda bien, me voy a preparar todavía más, me voy a preparar en cuerpo, en cuerpo y alma, escuchar la frase en cuerpo y alma, para que el espíritu tome toda la información y pueda trascender libremente. Y me voy a reír en este tránsito de cualquiera que se quiera poner ¡Ay! Soy tu Dios, soy tu San Germán, soy tu Ángel de la Guarda, soy tu Micael, soy tu Buda, soy tu Krishna, soy tu Jehová. ¡Ja, ja, ja! Pues sí. ¡Ah, sí! Yo soy Mickey Mouse, entonces, ¿o qué? A ver, ¿de qué se trata? Muéstrense cómo son o bien identifíquense y se va a entender esto por vibración. Si entrenas tu cuerpo aquí para detectar la vibración de quién es bien o quién no es bueno, quién es mentiroso y demás, el mismo entrenamiento que tomes aquí lo vas a poder entrenar de aquel lado. pero si estás creyendo todo que el pastor de tu iglesia es tu salvación, es tu sanación o estás esperando del cielo a alguien o algo o estás dándole la confianza a un ser supremo, no ha llegado y entonces en ese tránsito tu cuerpo sigue engañado. si vas a desencarnar engañado vas a ser atrapado inmediatamente. Charla con tu familia de estos temas, ábrelo, confíale a la plática social este tema, por eso no quieren que toquemos estos puntos, te vuelves el loco de la charla, es mejor hablar de fútbol, hablar de los políticos, hablar hasta del clima, que ya sabemos por dónde andan los tiros, pues eso sí, resulta que ahí todo el mundo puede hablar de esto. Prepárate y mi consejo es para desencarnar percibe que te vibra una persona que no te vibra, que te vibra un ser o no y lo que entrenes aquí en cuerpo te va a servir para el otro el otro tránsito y llegar a tu trascendencia tal como quieres. Bueno, este es el punto 2 de este capítulo y en el punto 3 quiero poner a sugerencia de ustedes una encuesta. A ver, estamos en un juego como muchos dicen, opción 1, estamos en una universidad, escuela correccional para que seamos mejores espíritus, más maduros, más consentidores, más trascendentales, opción 2, o estamos en un secuestro. secuestro o guerra, opción 3 y quizás de esas 3 habría variantes. A ver, vamos a analizar la primera. Si estamos en un videojuego o en un juego aquí en esta maqueta holográfica altamente densificada que parece material, pues preguntaría ¿dónde está el árbitro? porque aquí estoy viendo muchos faules, estoy viendo muchos jaloneos y el árbitro no ha pitado nada ni el referee, si esto fuera una pelea simulada. Y estoy viendo que el menos del 1% de la población mundial tiene sometido al 99% en creencias, en formas de ser, en actitudes y muchas otras cosas. Entonces, yo reclamaría en la opción 1 si esto es un juego, hey, pausa mi chavo, árbitro, shh, pita el penalty, árbitro, espérame, alguien lo están jodiendo y lo están haciendo trabajar 40 años para que en los siguientes 40 le quiten su dinero. Wow, qué bonito juego, ¿no? Pues eso a mí no me late, o sea, tendríamos que estar ya trabajando en decirle al árbitro, hey, pítalo, márcalo, aquí hay tarjeta amarilla, roja, verde, o lo que quieras, pero, ¿dónde está este huevón? La opción 2, estábamos en una escuela de aprendizaje y vinimos aquí a aprender todo. Pues yo soy profesor de universidad y a mis alumnos no los haría que se machucaran, se mocharan una mano o se aplastaran la cabeza o se enfermaran de 500 cosas. A mis alumnos no les pondría trampas contaminándoles su espacio, su aire, su agua, su suelo o contaminándoles su alimento, haciéndoles creer que es lo correcto. A mis alumnos no los haría que manejaran una turbomáquina, una bomba, un compresor, una caldera sin antes yo, como profesor, meter la mano, que me vean en acción para que aprendan. En esta central escuela ¿dónde está el guía? ¿dónde está el gurú? Debería haber muchos. ¿Dónde está el profesor? No está. No está. Te dejan aquí desde que pares de tu madre hasta adelante, ni tus padres están entrenados para aquí como maestros. y a los abuelos que sí pudieran tener autoridad moral, espiritual, ¿qué hacen? Los envejecen rápidamente y los cansan para ellos no tener ni siquiera ánimos de enseñar. Deberíamos rescatar a todos nuestros ancianos y volverles a dar el poder inclusive de aconsejar a nuestros hijos. Últimamente ya ni el anciano ni el abuelo le damos la oportunidad y el respeto para educar a nuestros hijos porque ya está viejo, está obsoleto según nosotros. Entonces, esto desde mi punto de vista no puede ser tampoco una escuela o algo así. Una universidad del aprendizaje. ¡Ay, qué bien! La NU-H. Venimos a aprender y deja que tu maestro ascendido, tu yo superior, te muestre quién eres. Pues, eso me parece otro truquito más para confiarle a alguien menos a ti. Tercera opción, estamos en un secuestro o hubo una guerra muy fuerte y nos tienen sometidos. Y en ese sometimiento hemos desarrollado el síndrome de Estocolmo de manera que el secuestrador o el custodio de aquí le dijimos Dios, Ángel, Arcángel, Virgencita o como dice Coleto o San Pirulo ese San Pirulo o ese San Germán ese Micael ese Gesael ese Arcángel Gabriel ese Metatron te tiene aquí y le dices todo bendito sea Dios bendito seas tú bendito tu voluntad fue tu voluntad así lo quiso el Señor etc. un vil síndrome de enamoramiento secuestrador un Estocolmo entonces en realidad ese me resuena más o sea que aquí hubo algo o secuestro o guerra y tenemos que aprender aquí a defendernos nuestros mismos como energéticamente blindando tu información primero exigiendo ni siquiera con permiso de nadie y aprendiendo a que toda la información llegue y la exiges la ensamblas la procesas todas tus vidas pasadas deberías guardar ya tu información y activarla todo lo que has vivido aquí activarlo y empoderar al espíritu para que en el momento del desencarne salir más allá del domo del domo electromagnético del campo de atrapamiento y desde allá afuera decidir si quieres volver y si quieres volver traerte de nuevo tu información bien blindada bien codificada para que te sirva de empoderamiento aquí eso sería desde mi punto de vista el mejor consejo vuelvo a repetir entrénate aquí en cuerpo para que para que cuando trasciendas puedas pasar y le puedes exigir al que se te atraviese oye que soy tu dios soy tu ángel soy tu jesucristo pues yo le diría donde estabas maestro acá en cuerpo te necesité no estabas acá pedí que pitaras este hey foul penalty vamos a marcarlo espérame pues nos contaminaron oye nos engañaron ay nos pusieron religiones ah pues donde estabas ahora si es que ahora si ya te voy a exigir tus karmas y no no me vas a exigir ni madres ni madres me vas a exigir solamente te digo hazte un lado ni eres mi ser superior ni eres nada eres un engañador de este plano eras un custodio y se te subió el sumo y te volviste un dios así que te quitas mi ser que es mi propio espíritu con toda la información que tengo abre y rompe todos los atrapes que hay aquí rompe y sale de este domo y trasciende ese es el verdadero trascendente mientras tanto aunque desencarnes con tus creencias falsas seguirás engañado la espiritualidad no es la solución es el entrenamiento al espíritu el entrenamiento a tus creencias cuestiona tus creencias y hasta entonces estarás preparado para trascender muchas gracias y hasta la próxima y recordarle este próximo domingo de hoy en ocho estaremos en Ciudad de México en el Instituto Mandala dando el taller de reprogramación psicomental estará ahí Arlequín estaré yo estará Daniel Máximo dando estos estos cursos talleres de cortesicomental desparasitación reprogramación del ser y el método máximo podrán tener información ahí en doctorzaleta.com todo completo doctorzaleta.com y ahí podrán también ver que será la versión online y la versión presencial al mismo tiempo simultáneos los que puedan asistir van a tener esa opción también va a haber venta ahí a la entrada va a haber transporte desde el parque Naucali ahí de Ciudad México 7.30 de la mañana ahí van a haber un punto de encuentro y ser transportados al instituto ustedes podrán tener esa opción y posteriormente también podremos compartir esta información a todos ustedes muchas gracias y hasta la próxima seguiré aquí dando este curso en el bello puerto de Cancún Quintana Roo México y disfrutando un poco de toda esta encarnación preparando mi cuerpo y mi espíritu para la siguiente dimensión muchas gracias y hasta la próxima chao chao chao